¿Qué ha pasado que estás cantando y alguien te dice Esa la voz que no te escuchas Puedes subir un poco más el volumen Hoy te voy a regalar tres ejercicios muy sencillos que puedes hacer diariamente para lograr sacar tu voz y cantar con más potencia Hola mis amores, si no nos conocemos mi nombre es Doctora Voz Mucho gusto y me alegro tanto que estés en este espacio Ahora vamos a hacer estos ejercicios y vamos a comenzar con un ejercicio para el paladar blando Con la punta de tu lengua vas a tocar la parte de atrás de tu garganta Vas a sentir un tejido que se mueve para arriba y para abajo Ese tejido es el paladar blando Una de las cosas que nos quita potencia es el paladar blando colapsado Por eso vamos a hacer este ejercicio muy sencillo Primero vamos a decir la palabra ángulo Hazlo conmigo Ángulo Puedes sentir como la parte de atrás de mi lengua se eleva y toca el paladar blando La NG es una consonante nasal Ahora vamos a añadirle una vocal A Y ahora solamente quiero que repitas Mira la diferencia entre esto Es como mi mandíbula se está involucrando en el movimiento Queremos que la mandíbula esté súper relajada Y te muestro el ejercicio Chicas, chicos Un, dos, tres, y... Subimos Repetimos Subimos 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 No, 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 no Seguimos, los que les quede cómodo, bajamos. Si deseas hacer una rutina completa para trabajar el paladar blando, te recomiendo que veas este video. Para el próximo ejercicio vamos a trabajar la sílaba BA. Si te pones los dedos en tu laringe y dices BA, puedes sentir como la laringe desciende pero no se presiona. Te muestro la diferencia. Si dices, mamá, mamá, con mucho bostezo. ¿Alguna vez no he tenido razón? Ves como la laringe se presiona. Si yo hago, ney, 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 la laringe sube. Bueno, vámonos. Muchas veces cuando perdemos potencia es porque nuestra laringe está rígida en alguna posición. Ya sea una posición muy alta o una posición demasiado presionada y no tiene flexibilidad. Ahora, para lo que estamos buscando ahora mismo es neutralizarla y hacerla más flexible. BA Es bastante neutral. Vamos a comenzar aquí. Chicos, chicas. Un, dos, tres y... Lo que puedan. Se debe sentir cómodo. Bajamos. Neutral. Si les interesa aprender más sobre las posiciones de la laringe y cómo afecta nuestro sonido, les voy a dejar un video por aquí que también tiene unos ejercicios muy efectivos para trabajar estos distintos colores y posiciones. Y aprovecho que si les está gustando este video, me ayuda muchísimo saber que les gusta. Así que toma cinco segunditos, denme un like y seguimos con la clase. Próximo ejercicio. Vas a pensar que tu voz funciona como una trompeta. La trompeta tiene una boca muy grande. Vas a llenar ese espacio con uno de mis ejercicios favoritos. Las personas les fascinan. Y el ejercicio es así. Y así que se ve. ¿Listos? Pa, pa, ra, ra, pa, 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 pa. Un, dos, tres y... Pa, pa, ra, ra, pa, 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 pa. Pa, pa, ra, ra, pa, 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 pa. Pa, pa, ra, ra, pa, 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 pa. ¡Una más! ¡Bajamos! ¡Como un soldado! Si te gusta este último ejercicio, te va a encantar los ejercicios que tengo en esta clase, que es para el twang, para desarrollar más potencia vocal utilizando el recurso del twang. Bueno, si quieres ver más ejercicios, mira el próximo video.